Al ritmo de rondas infantiles, entrega de mensajes, detalles y una merienda, se cumplió el encuentro intergeneracional entre niños y adultos mayores del Centro de Protección Social al Adulto Mayor, Amparo La Merced, en el marco de la celebración del Mes de la Niñez. Jugando ya, crecemos juntos. Les trajimos cartas, les trajimos un compartir y vinimos a disfrutar con todos ellos para darles un momento muy especial. La actividad es promovida por la primera dama Victoria Eugenia Palacio, con el apoyo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y la Casa de la Cultura. Se busca crear espacios para la interacción de estas dos generaciones y que los niños puedan compartir y entregar toda su alegría y creatividad a nuestros abuelos. Un agradecimiento muy especial a la Administración Municipal, es el momento de Arumala, a nuestra primera dama, a la Secretaría de Salud y al programa de Cultura. Ahí nos acompaña el Lobo Lector. Gracias a ellos podemos realizar un encuentro intergeneracional. Desde ahora estamos apuntándole a la cultura hacia el envejecimiento activo. Durante la jornada, más de 40 adultos mayores y 20 menores del programa Club Lobo Lector compartieron anécdotas y disfrutaron de una variada programación cultural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.